muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal comienza un nuevo mes de este año y como ya vengo haciendo costumbre los últimos meses voy a traer en este vídeo lo que son los lanzamientos de nintendo switch en formato físico y también como suelo siempre recordar si hay títulos interesantes en indie también lo voy a traer en estos vídeos y este mes si este mes tenemos indie pero que no sólo tenemos indie este mes sino que ahora tenemos un mes madre mía o sea es una locura para el bolsillo quien se quiera comprar sólo la mitad de los juegos interesantes que hay este mes o sea se arruina es que se arruina por completo este es el mes de la muerte nintendo switch entre comillas de la muerte para el bolsillo porque vamos lo que viene siendo para el catálogo de la consola inmejorable o sea inmejorable sobre todo de cara a la campaña navideña que ya lo iréis a ver y voy a tratar de hacerlo un poquito así más resumido porque como tenga que explotar bien poquito en cada juego este vídeo se hace eterno y es que ya lo vais a ver hay muchísimos títulos este mes de noviembre y de muy importante de mucha importancia ya digo de de triples a así que nada no me voy a enrollar más con esta entrada y vamos con lo que son los juegos de este mes de noviembre para nintendo switch comenzamos el 2 de noviembre con un juego indie que me ha llamado la atención por su estética mezcla entre lo cartoon y polígonos morfit es un juego de plataforma y acción en el que tendremos que explorar planetas en una idea basada en no más sky empieza a ponerse serio el mes de noviembre nintendo switch el 7 de noviembre llega sonic forces el regreso del famoso erizo de sega en aún plataformas 3d o 2d en los niveles en que manejaremos al sonic clásico el regordete este sonic forces es una clara referencia a continuar con la jugabilidad de sonic generation uno de los mejores juegos del erizo en 3d estará a su altura también el 7 de noviembre y para los amantes de la agricultura y granjas llega el más famoso simulador de trabajos de campo farming simulator vuelve a la consola de nintendo en un juego en el que tendremos control absoluto de nuestra empresa desde el campo pasando a nuestros animales con una gran cantidad de vehículos agrícolas para el disfrute de los camperos pasamos al 10 de noviembre con un título pensado para los peques de la casa 20 el juego basado en la famosa serie de dibujos animados de cartoon network y ese mismo día sale a la venta un juego completamente contrario un título para los más adultos doom vuelve a nintendo y lo hace con la adaptación del último título de becesda en una versión que ha sorprendido a todos por su altísima calidad con este impresionante doom becesda abre la veda en nintendo switch con su increíble apoyo se convertirá en uno de los principales atractivos de nintendo switch en este final de año y sin apenas descanso el 14 de noviembre sale a la venta otro triple a y ya van 3 este mes y no es el último llega la remasterización de la noire título lanzado originalmente en la pasada generación y que ahora sale en las consolas de actual generación rockstar se estrena así en switch en un juego donde seremos un policía de la época de los años 40 además la versión de switch tendrá vibración hd y un control por movimiento gracias a los joycos ese mismo día 14 de noviembre se pone a la venta el lego marvel super hero 2 juegos de lego siempre hay muchos pero son juegos que garantizan mucha diversión especialmente si se juega en cooperativo los fans de marvel tienen un nuevo título al que echarle la pieza continuando con el 14 de noviembre llega de forma exclusiva a la e-shop uno de los títulos más esperados rocket league por fin aterriza en nintendo que como sabéis tendrá de forma exclusiva a tres coches el mario nsr luigi nsr y el samu gunship saltamos dos días y nos vamos al 16 de noviembre con lumo un título que homenajea a los clásicos juegos de mazmorra con más de 400 salas llenas de secretos y objetos un día más tarde el 17 de noviembre por fin llegar a rain tras meses de retraso en la plataforma de nintendo este juego de desarrollo español nos pone en una isla sin saber muy bien qué ha pasado y deberemos resolver los enigmas que le rodean con una ambientación de una banda sonora preciosistas rain ha conseguido que sea para mí una compra obligada desde el mismo día de lanzamiento otro juego más para el 17 de noviembre aquí servidor es un amante del universo batman y a switch llega el primer videojuego del caballero oscuro lo hará con batman de telltale series con todos los capítulos de la primera temporada su jugabilidad será como es de costumbre entre el tenis game en una aventura gráfica y otro juego indie para el mismo 17 de noviembre vvvvv es porteado nintendo switch tras su paso por 3ds y otros sistemas este dificilísimo juego solo tenemos un botón el de cambiar la gravedad y suficiente para crear un juego hiper adictivo lo jugó en su día en pc y es de lo mejor que he jugado en juegos indie lo recomiendo y mucho y para terminar esta semana de titulazos pero terrible para los bolsillos ese mismo día 17 llega otro triple a skyline llega a nintendo switch uno de los primeros juegos anunciados en aquel famoso trailer de hace un año el famoso vasto mundo de dragones de bethesda por fin llega a la consola de nintendo con funciones exclusivas como el control pop por movimiento y ropajes de link de breath of the wild llegamos al 21 de noviembre y en switch regala el primer videojuego de motos con mxgp3 el juego oficial de motocross lo hará con todos los pilotos y motocicletas de la temporada 2016 con 18 circuitos y más de 300 componentes oficiales para personalizar nuestra moto el 24 de noviembre sale a la venta las sin 10 el juego para los fiesteros y que les encante cantar en la versión de switch sólo podrán cantar hasta dos personas eso sí habrá una buena cantidad de títulos para cantar ya casi estamos a final de mes el 28 de noviembre sale battle chaser nightwear un rpg muy inspirado en los clásicos jrpg y que además está basado en una serie de cómics por joe madwader quien además tiene una gran implicación en el proyecto ese mismo día un enésimo triple a llega a switch con el doble pack de resident evil revelation la primera parte ya lo tuvimos primero en 3ds y después en las demás plataformas pero el segundo no llegó a salir en wii u por lo que ahora es una gran oportunidad de hacerse con este pack en switch eso sí el segundo sólo en formato digital lo cual tocará descargar y para terminar el mes el 30 de noviembre sale curiosamente siberia 2 y digo curiosamente porque el mes pasado tuvimos siberia 3 y es curioso que ahora llegue su antecesor un mes más tarde al igual que el 3 hubo habría que decir al revés será un juego con una jugabilidad basada en la aventura gráfica y eso es todo los lanzamientos bueno todo ya estoy viendo la cantidad ingente de títulos que salen para switch este mes de noviembre abrumador sea abrumador juegos de mucha importancia condensados en una semana porque que en una semana salen una cantidad ingente de títulos que hay que ser muy selectivos y tratar de repartirlos en el tiempo las compras porque es imposible hacerte con todos los juegos y tener que disfrutarlo de todos el caid in doom elena sonic en rain batman telltales resident evil es una barbaridad es una barbaridad de lanzamiento lo que hay este mes así que bueno eso es todo espero que de estos títulos disfrutéis de más de uno de ellos seguramente es imposible que no acabéis comprando un mínimo un juego este mes de noviembre si tenéis la nintendo switch vamos que es imposible espero que haya gustado toda esta reta era de títulos que nos vienen y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego